Lo que pasó fue que en calle Fabián González, al 2200, un móvil del CPC, se encuentra con una persona, un muchacho que se encontraba en un aparente estado de shock, llorando. Cuando se le pregunta qué era lo que le había ocurrido, él comienza un relato donde manifiesta que hacía cuestión de una hora atrás, más o menos, lo habían abordado dos personas en cercanías del aeropuerto, en la Ruta 3 Vieja, mientras él estaba ingresando a la ciudad, él es oriundo de Montehermoso. Él comienza su relato diciendo que un auto gris, que venía en sentido contrario a su circulación, se había tirado sobre su mano, lo que lo obligó a detener la marcha. A bordo de ese auto gris venían dos personas, uno de ellos de la compañía, se le había subido al auto y le había exigido que le entregara el dinero amenazándolo con un arma. Cuenta también que después esta persona que lo aborda se sube al auto, y es obligado a seguir a ese vehículo gris. Y él nos cuenta todo un itinerario que hacen atravesando toda la ciudad hasta llegar hasta el lugar donde se lo encontró. Ya cuando comenzó este relato hubo algunas cuestiones, algunos indicios que nos hacían sospechar de la veracidad de esta denuncia que él estaba realizando, pero bueno, obviamente tuvimos que tomar la denuncia. De manera paralela ya el personal del gabinete de prevención de esta comisaría se había acercado hasta el CIPREVI para observar las cámaras, para tratar de dar con ese supuesto auto gris, que en teoría si esto hubiera sido realmente así, tendría que haber, según su relato, haber estado circulando delante de él. Claro, sería un hecho grave en principio como lo relataba él. Un hecho muy grave, es verdad, era un hecho muy grave el que estábamos investigando. Bueno, grande fue la sorpresa cuando las cámaras que están ubicadas en distintos lugares por el recorrido que él mencionaba, no en ningún momento se observa circular al vehículo en que se movía, tampoco se vio obviamente ese vehículo gris que le hacía referencia, de cual decía desconocer la marca, decía tampoco la patente. Entonces, bueno, cuando se le hizo notar eso, esta persona, bueno, por llamarlo de alguna manera, se quebró, comenzó a llorar, y bueno, comenzó a relatar algunas manifestaciones que lo incriminaban y que nos llevó a determinar de manera eficiente que se estaba tratando de una falsa denuncia. Claro, ustedes una vez anoticiados de toda esta situación, ¿él refirió por qué había inventado todo esto? Él lo que refirió es a una situación sentimental, una ruptura con su pareja, y que esto lo había hecho de alguna manera para causar una especie de lástima o conmover a su expareja y que de esta manera él supuso que esta persona, la mujer querría volver con él. En el marco de toda esta situación, ¿la mujer en un momento se anotició de todo esto? Sí, 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 él la llamó, la llamó antes, cuando ni bien se acercó hasta acá, hasta la comisaría, la llamó por teléfono y le comentó toda esta situación. Bueno, después obviamente la familia se enteró que todo esto se trataba de un engaño, de una denuncia falsa, por lo tanto, como indica el código, fue aprendido de manera inmediata, fue puesto a disposición de la fiscalía, y bueno, se lo trasladó a la fiscalía. De todos modos es una pena menor que tiene este delito, ya para estas horas ya fue puesto en libertad. La persona fue identificada como Rubén Daniel Valenzuela. Decíamos, en las cuestiones legales, esto queda documentado, obviamente que el hombre realizó una falsa denuncia, en principio pasó la noche aquí, luego continúan algunas actuaciones, más allá de que está en libertad. Claro, sí, 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 el proceso sigue, la persona sigue procesada por ese delito, más allá de que haya recuperado su libertad, y bueno, las actuaciones ya fueron puestas a disposición de la fiscalía.